Este sábado comenzó operaciones una red de 5G en el distrito de Hongkou, en la municipalidad china de Shanghai. Durante la ceremonia de lanzamiento, el vicealcalde de Shanghai, Wu Qing, realizó la primera videollamada de la red usando un Huawei Mate X, un teléfono inteligente plegable 5G. Un total de 228 estaciones de base 5G han sido establecidas en Hongkou, convirtiéndolo en el primer distrito en Shanghai cubierto totalmente por una red 5G y una red de banda ancha de gigabit. Según las autoridades, la ciudad plantea construir más de 10.000 estaciones de base 5G para finales del presente año y se espera además que la cantidad supere las 30.000 para el año 2021. Muchas regiones chinas se están sumando a la construcción de redes 5G, como la provincia de Guangdong, con la puesta en marcha de una estación de base 5G en un aeropuerto a finales de enero, o la propia Shanghai, que instalará una red 5G interior en la estación ferroviaria Hongkou a finales de este año. CGTN en español.